Hola, soy Claudio Kleiman, estamos aquí como es habitual todas las semanas con el amigo Alfredo Rosso. Que no quisiera ser reiterativo, pero es un placer recibirles. Bueno, queremos comentarles que vamos a tener hoy, ya se nos termina mayo, viernes 27 de mayo, en la playlist de Spotify número 110, atención, del Truco del Gallo, esta playlist que hacemos semanalmente con Alfredo, esperando el momento de poder volver a Radio UBA para hacer nuestro programa Truco Gallo. Tenemos como es habitual una carrada de buena música, vamos a empezar con la Mississippi, un poco celebrando la celebración, porque la Mississippi estuvo festejando sus 100 trastiendas, un lugar donde tocan desde hace muchos años y que ya es como la casa de ellos. Bueno, la verdad que no es moco de pavo, 100 trastiendas. Y entre los temas que hicieron, porque tuve la suerte de estar presente, está una versión muy especial que hace la Mississippi de un tema de pescado rabioso, un blues que es el conocido Cementerio Club. Así que vamos a recordar ese tema, hablando de celebraciones, de teatros, también el que pasó por Buenos Aires, con nada menos que seis teatros Gran Rex agotados, es el gran cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler, radicado en España. Así que también, un poco como referencia a la visita de Jorge Drexler, vamos a tener un antes y después dedicado a él, escuchando una de sus primeras grabaciones, y también en el después, un tema de su álbum más reciente, que es el que estuvo presentando en Buenos Aires, que se llama Tinta y Tiempo. Como somos muy cosmopolitas, nos vamos a ir a Mali, porque tenemos una sección dedicada a nueva música de Mali, con Alfredo Serría, porque le encanta también, justamente con una cantante que es una bitué, digamos, de Truco Gallo, pero que ahora tiene un nuevo disco, que se llama Oumou, Oumú, supongo que se pronuncia, Oumú Sangare, y también una revelación, un nuevo cantante y guitarrista que vale la pena escuchar, que se llama Imar Han. ¿Qué más? Vamos a celebrar a Mavis Staples, o Mavis Staples, una cantante extraordinaria, que fue integrante de los Staples Singers, en los 60 y 70, y vamos a escuchar un concierto homenaje, que se le hizo, con la participación de un montón de artistas, y la participación de la propia homenajeada, de Mavis Staples, y vamos a escuchar, por ejemplo, a otra ídola de Truco Gallo, que es Bonnie Raitt, cantando y tocando el slide. Por si eso fuera poco, tenemos novedades, entre las novedades internacionales, tenemos algo nuevo de Julian Lennon, y también otra visita reciente que tuvo a Buenos Aires, la del grupo británico The Cooks, que llegaron en una gira celebrando los 15 años de su primer disco, pero también están adelantando temas de lo que va a ser su nuevo álbum de estudio. Siguiendo con las novedades, vamos a tener el retorno de un grupo muy lindo, que solía seguir hace tiempo, muy influenciado por los años 60, 70, un grupo argentino, que desaparecieron un tiempo y ya han vuelto a reaparecer, con un nuevo single, así que celebramos, y sé que Alfredo también se va a sumar a esto, celebramos el regreso de la perla irregular, con nuevos temas. Y también apareció un disco conjunto de dos gigantes de la música argentina, el pianista Lito Vitale y el guitarrista Luis Salinas, con un álbum conjunto que vamos a estar estrenando, lindísimo también. Y por último, por mi parte, vamos a tener una sección que denominamos el George Harrison alternativo, para fans de los Beatles y de Harrison, con versiones extrañas, rarezas, lados B, de su carrera solista. Alfredo. Bueno, remitiéndome en primer término a las novedades, quería decir que vamos a tener el nuevo álbum de Van Morrison, que en los últimos años está más prolífico que nunca, este gran artista norirlandés. También vamos a tener el nuevo álbum de The Black Keys, la banda comandada por esa especie de pulpo de la música, que es Dan Auerbach, el cantante, compositor, productor, etcétera, etcétera. El nuevo álbum se llama Drop Out Boogie, y está realmente muy bueno. Y en tren de nuevas ediciones nacionales, tenemos también el nuevo álbum de Diego Frenkel Medusas, que presentó hace muy pocos días en un recital colmadísimo en el Bar Berlín, y va a volver a estar el 25 de junio y el 6 de agosto en la misma sala. Realmente es un gran disco, y merece justamente la presencia de mucho público, porque realmente es fantástico que se conozca este nuevo repertorio de Diego, que va a estar matizado por supuesto con alguna de las perlas de su repertorio. Por otra parte vamos a tener la sección Cómo se hizo, donde en sucesivos programas de Truco Gallo vamos a ir analizando la cocina de grandes temas, en este caso de Lodi, de Creedence Clearwater Revival. Y hablando de temas que son, como para que la gente diga, una que sabemos todos, habrá una sección dedicada al rock de Irlanda, que a partir especialmente de los años 70, no diría que empezó a disputarle el trono al rock británico, pero acercó muchas bandas realmente de fuste. La más importante de todas, por supuesto, es U2, pero también vamos a tener temas de Phyllis y de Boomtown Rats. Por otra parte también quiero destacar una sección que le dedicamos a un inmenso productor, como es Jerry Wexler, una de las columnas vertebrales del sello Atlantic, y vamos a escucharlo a través de varias eras, porque él estuvo muchos años trabajando con ese sello neoyorquino, lo vamos a escuchar produciendo Ray Charles, Arisa Frankl y Dusty Springfield, nada más, nada menos. Y en el sector nacional también quiero destacar una sección que se llama El Mundo de Mariana Bianchini, esta gran cantante y también compositora, y la vamos a escuchar con la banda Panza, la cual ha coliderado durante varios años, ya décadas. También con el grupo Pájaro del Fuego, compuesto por varias de las luminarias del jazz argentino, del jazz moderno argentino, si se quiere, y también con su grupo Bailarinas Anarquistas. Así que no quiero envalentonarme porque voy a sonar repetitivo, pero es un programó, o sea. También hay una sorpresita que no les cuento, porque es bueno que ustedes también lo descubran. Así que cuando les salga por la piel un rasgo de admiración por nuestro programa, por favor no se lo callen, háganoslo llegar, porque eso nos alimenta el espíritu. Y cómo nos lo pueden hacer llegar, Claudio Clayman se los va a decir. Seguimos teniendo siempre en nuestra página de Facebook, Truco Gallo, ahí van a encontrar el link para entrar a esta playlist con toda esta música que les estamos comentando. Pueden escribirnos y pueden ampliar sus conocimientos musicales, leyendo todas las explicaciones que volcamos con Alfredo, y las fotos que buscamos y publicamos para ilustrar justamente esta verdadera enciclopedia musical que estamos haciendo semana a semana en nuestra página de Facebook, Truco Gallo. Esperamos que disfruten de esta playlist 110. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene.